El cantante de 74 años se animó a un nuevo desafío, Víctor Manuel es un gran artista español reconocido y admirado por sus sentidas canciones. A sus 74 años, el productor musical se dio el lujo de disfrutar de una pasión que no tiene nada que ver con la música, la cocina. Al marido de Ana Belén le apasiona tanto el mundo gastronómico que ha lanzado un libro llamado, El gusto es mío. Víctor Manuel es reconocido y admirado por su talento artístico, pero pocas personas saben que es un gran chef. Todos sus proyectos los lleva a cabo con mucha responsabilidad. Es por eso que anota en un cuaderno los detalles de las recetas que prepara. El libro que publicó, El gusto es mío, es un recorrido por los sabores y los recuerdos gastronómicos de su vida. El cantautor habló de su familia y de cómo disfrutan de sus comidas. Confesó que Ana Belén adora los desayunos, elige papaya o alguna otra fruta, tostadas con mantequilla y mermelada hecha por él. Lo que come el resto del día le importa menos, excepcionalmente carne, mucha verdura, sopa, pescado, casquería de vez en cuando, expresó Víctor Manuel. El productor musical contó que Ana Belén no le da mucha importancia a la cena, suele tomar un yogur o comer algo dulce como chocolate. David, el hijo de la pareja que trabaja con el músico, es de comer muy bien. A diferencia de Marina, su otra hija, que adora las patatas fritas y comidas poco saludables, no solo habló de su familia, también contó los secretos y gustos de grandes artistas como Serrat, que es muy exigente y se mosquea si un plato se retrasa. Reveló que Joaquín Sabina es de comida corta, y que disfrutaba más cuando se podía fumar en los locales Serrat. Víctor Manuel es un cantautor, compositor y productor musical muy admirado en España. Es el marido de Ana Belén, otra cantante muy querida en el país. Ambos son considerados como los artistas más representativos de la transición española. Algunos de sus éxitos son, no sé por qué te quiero, la puerta de Alcalá, y quiero abrazarte tanto.